Por el amor de una mujer Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podría olvidar Hoy me siento triste en ella Pero pronto cantaré Y prometo acordarme nunca de ayer Por el amor de una mujer Llega a llorar de enloquecer Mientras que ella se rejía Rompía en pedazos un cristal Deja mis penas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuando fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podría olvidar Un día Hoy me siento triste en ella Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca de ayer ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Suy! ¡Chus! ¡Así! Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin voy a olvidar ¡Suy! 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 Hoy me siento triste en ella Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca De ayer De ayer De ayer De ayer De ayer Dale ¡Suy! ¡Chus! ¡Long! ¡Alto, gig! ¡El otro, vamos! ¡Ae! ¡Junior! ¡Raname! ¡Mañón! ¡Mañón! ¡Tómelo! ¡Eh!